1 Vamos Ro, vamos, vamos A ver Blanco juvenil, gato pluma, masculino, masto juvenil, leve y medio Retroceder historiato, no te cargués ahí en los ganchos, retroceder, 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 rodeado Si te cargas arriba de los ganchos te va de vuelta Guarda el cuello ahí con la pasada Si profunda Subido, subido Pase Nico Eso, eso, no te regales, bajalo, bajalo Ya va a abrir, ya va a abrir, vos estáte prolijo Que no te lleve esa pierna, que no te lleve esa pierna Dale, dale, toma tobillo, toma tobillo X, 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 X Cierro Nico, me cierro Eso, subí, 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 subí Rolá, rolá, rolá Subí, 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 de frente Eso Arriba vos Eh, la buena Patiá pa atrás, patiá pa atrás, que no te cruce el pie Patiá pa atrás, de frente, de frente, de frente Arriba, arriba, arriba Parante, 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 parante No salgas afuera No salgas afuera Muy bien, muy bien, muy bien Dos, dos Dale Ro, dale Ro, no me quedo Giro por dentro, giro por dentro, giro por dentro Me separo Nico, dale Volvés a girar, si no, volvés a girar Arriba, arriba, arriba Pateo y subo Pateo y subo Pateo y subo Otra vez La misma, la misma por dentro Eso, eso No estiré los brazos ni te va a saltar Cuidado Cadera al piso, cadera al piso Sacá cadera, sacá cadera Sacá cadera Eso, espalda al piso Hace guardia, hace guardia Dale Ro, son dos puntos Dale, 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 dale Rolo por dentro, vamos Rolo por dentro Ahora con el pasaje, que te va a pasar para este lado Empujá de la cabeza, empujá de la cabeza y meté las piernas Pujá de la cabeza, empujá de la cabeza lejos tuyo, eso Eso, ahí, 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 dale, dale, dale Bien, dale, 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 dale